Y ya por último, como el homenaje que se está haciendo es a Paco Raval, pues quiero leer un poema a Paco Raval que escribí estando Paco en vida en el Salón de Estudiantes, del Salón de Estudiantes que se hace en Lorca, el 9 de marzo del 2001, con una asunción balaguera allí presente y con él fumándonos un cigarrillo y tomándonos eso que le gustaba a él. Buñuel quedó atrapado en tu quebrada voz, nazarín, blanco y negro, de profunda expresión. Quijote o gran escuedero, de los santos inocentes, el más tonto boabaricón, mientras Milana Bonita alzaba el vuelo veloz. Amante empedernido, rufián y bebedor, truán con Miguel Hermoso, pígaro transgresor, Che Guevara, comunista, poeta y soñador, republicano del arte, en bohemia y alcohol. Juncal, el del toreo, era un gran conocedor, Verónica Siquites, de un gran fanfarrón. Con tu gorra marinera, cabo copes tu rincón, os hablo de Paco Raval, nuestro universal actor. Gracias. Ahora, nuestro amigo Carlos Serra, poeta de Barcelona, que ha querido estar aquí, en este homenaje, y ha hecho el viaje especialmente para ello. Señoras y señores, muy buen lugar a la organización de este evento, la invitación que se me hace y por la que me siento sumamente honrado. Mi primer poema sea a memoria, precisamente, de Paco Raval. En la cuesta de Gós fue tu venida, y el mar vistió de alburas sus espumas para acunar el arte que retumas por los cuatro costados de tu vida. Artista de renombre universal, que con la voz rendiste al mundo entero, hoy te aclamo tu pueblo marinero desde este conmovido memorial. Los vientos del destino te llevaron desde Águilas a Allende de los Mares, y una babel de voces aclamaron tu galería de tipos tan dispares. Ya, por siempre, uncido a la memoria de los verdes laureles de la gloria. Con el permiso de ustedes sigo con un poema que pretendo sea un grito a la conciencia. No sé de quién, quizá nos toque un poco a cada uno de nosotros. Le titulé La voz al viento. Que vuelen las palabras ingrávidas al viento y llegue el viento a todos los rincones, se eleven a las cumbres, agiten los abismos y formen remolinos de hojas secas. Que sea la voz de la denuncia al grito desgarrado del dolor, una daga que llera sin matar y sangre el corazón de la avaricia. Vuelen al viento los quejidos hasta romper los tímpanos y no sea el aire solo portador de un eco de alegrías o de brisa meciendo los trigales. Viento del sur, señala con tu dedo al mundo envilecido que empaña los espejos con fétidos alientos de moral que no se entienden y confunden a ser con la serpiente y adiós con Satanás. Y este, muy cortito, porque este anterior era un poco largo, digo frágil. ¿Qué frágil es la cáscara de nuez bajo el martillo? ¿Cómo es el canto alegre de la vida al golpe seco del destino? ¿Qué frágil? ¿Qué frágil es la cáscara de nuez y mi destino? Este, pues, casi dirigido al poeta, dice, si escrito queda, poema tras poema escribo para regar en mi ausencia, seto de flores y espinos según sea la conciencia de quien me tenga en olvido o es en falta mi presencia. Río que llevas el agua donde las aguas descansan, déjame que siga siendo en el torrente ababrado, sin descansar, queda tiempo. De la arena que te llevas presta mi reloj más granos, que tengo cabellos caros y en escribir más poemas. Y, bueno, y el último. Quizá algunos o muchos de ustedes hagan propio el sentimiento de este poema. Tiene un destinatario único. Y digo, sí, hubo tiempo. En esta hora que aún puedes escucharlo, con la serena faz de la disculpa, confieso con tristeza que nunca faltó tiempo. El tiempo lo llevó las ganas de vivir tras de tu puerta, corriendo los paisajes, derribando barreras que te cierran el paso hasta la cima y amores de otro canto. Aún así, postergar el beso no me exime que debí reservar de los relojes la arena que pedías con tus ojos, perdida muchas veces en las hogas ojuras de algún pozo. Más quedan todavía algunos granos, no sé cuántos, y en este devenir de lo inconcluso, quiero estrecharte entre mis brazos y decirte tan solo estas palabras. Cuánto te quiero, madre, por si acaso mañana llego tarde. y ahora nuestra presidenta, la presidenta del grupo espartaria, Isabel García Amador. Yo voy a recitar unos poemas para dedicarlo a la memoria de Paco Raval, paisano y amigo de muchos de nosotros y gran artista universal, claro. Entonces, pues, voy a empezar leyendo este que habla de misterio y de claridad, finalmente. misterio es la roja ingravidez de la amapola, el aletín cesante de la luz y tu mirada germinadora espiga en el trigal del tiempo, nostalgia confiada en el abrazo con la más absoluta claridad. Este habla de un pétalo de flor de almendro, almendro, tan relacionado con Paco Raval, almendro desde donde lo despedimos aquel día de agosto de hace tres años. En tu frente me poso, soy el pétalo huido que busca de tu pecho la tibieza. Me desgajé sangrando de la flor del almendro, revoloteando fui por los aires hostiles de la nada, choqué con nubes rojas y con palomas negras. Hoy por fin claridad en tu frente me poso. y sigo hablando de la luz asociada a la ausencia, a la esperanza, la luz a pesar de todo y la palabra. Y le extendió mi voz desde las altas cumbres de la nada. No quiso ser escabitud de estrella en oasis sembrado de silencio. No quiso ser estancia de vanas soledades ni desierto poblado de poemas. Y recogió su hálito y en germinar ofrenda lo presentó a la fuente de todos los principios. Ella, la luz callada y humilmente herida, la noche